Habla Polizonte, estoy en el espacio de Fundación Telefónica en la avenida Arequipa porque hoy se está inaugurando la exposición Render Hibridaciones Animadas. Es una mezcla de arte con tecnología. Suena bien bonito, ¿no? Vamos a ver que nos encontramos. Estamos mostrando siete trabajos de artistas internacionales que exploran con el tema de la animación pero también tienen una carga muy fuerte y potente dentro del tema de tecnología, ¿no? En esta exposición no vamos a ver trabajos de animación convencional sino más bien todo un trabajo más de experimentación y muchos de los artistas usan el medio de la animación como para buscar una exploración de creatividad. ¿Cómo así a Fundación Telefónica se le ocurre traer esta exposición tan bonita, simpática? Bueno, acá en este espacio estamos especializados en arte y cultura digital. ¿A ti siempre te han gustado las animaciones, por ejemplo? Bueno, sí, cuando era niña yo me encantaban, por supuesto, los dibujos animados, pero nunca pensé. Yo veía a Pato Donald, veía a Mickey. En cambio, ahora, como con la era del internet, ya no se hacen los dibujos a mano, se hacen todos a través de la computadora. A ver, buenas. Ah, me tengo que quitar estos lentes. ¡No, pues eso! ¡No! Tú eres de España, claramente, y has venido a Lima hace cuánto? Hace 7 años. ¿Por qué razón? Soy gestor cultural y educador y actualmente soy el encargado del programa educativo de acá del Espacio Fundación Telefónica. Y me alegra que tengas esa labor porque estás conmemorando a muchísima gente y la estás acercando al arte. Pues sí, un poco ese es mi labor o mi reto y es tratar de romper un poco la brecha que existe entre el público y el mundo del arte contemporáneo. Que la gente entienda que el arte contemporáneo también es algo que puede disfrutar, que puede interpretar y que le puede servir de mucho. No es algo muy difícil de entender o complejo para unos pocos, sino que es algo muy accesible en realidad. Bien, gracias. Tranquila, pasa lo que tienes en la boca. ¿Pero qué fue lo que comiste? Un tequeño. ¿Los tequeños suelen ser ricos? No, pero este estaba especial rico porque lo había mezclado con una salsa de alcachofa que está por ahí. Ah, buenazo entonces. Sí, delicioso. Bueno, no me dijiste cómo te llamabas. Marlene. Marlene, muchísimas gracias. Marlene es un hombre de carácter. Bastante. Eres una mujer con carácter. Sí, a veces bastante fuerte. Uy. ¡Suscríbete! ¡Ah!